Chicas, ¿acaso vieron? Son los perdedores. Avancemos con la mirada arriba sin mirarlos. Cielos, hablando del rey de Roma. Perdimos el paseo al parque por su culpa. ¡Pierdánse! ¡No es nuestro problema! ¿Escucharon cómo se burlaron de todos? Sí, hay que darles una lección para que aprendan a respetarnos. Oigan, ¿ellas qué hicieron? ¿Qué pasó? Ryan, no fuimos al parque acuático ayer por ellas. Se escaparon de la casa de campo. Tal vez querían divertirse o pasear. ¿Divertirse? No, solo crearon problemas para todos. Ryan, ¿te estás poniendo de su lado? Tengo curiosidad. ¿Por qué tantos Ryan, Ryan, Ryan? Karina, relájate. ¡Eso intento, eso intento! ¡Oh, volvieron las conejitas! ¡No olvida las conejitas! Debes relajarte o te vas a caer. El armario está a punto de estallar, pero ¿no tienes nada que ponerte? ¡Ven rápido! ¿Buscas una minifalda súper corta? ¿O un vestido que combine con el color de tu cabello? ¿Uno rojo intenso? Pero el vestido maxiclásico se ve tan hermoso. Es que los jeans rotos se ven muy cómodos. En la ciudad de Diana, todos los sueños se hacen realidad. ¡Hola, Marjo! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Cami! Tenemos mucha hambre. ¡Hola, chicas! Les voy a preparar cuatro carbonaras. ¡Hola, chicas! Ayer nos cambiaron los planes. ¡Bien, danos carbonara! ¡Ay, lo siento, pero créeme, no fue nuestra culpa! Todo lo complicó el maestro Mike. Bueno, chicas, el maestro Mike las atrapó infragante. Así aprenderán a no escaparse más. Y mucho menos con esos feos zombies. Ahora entiendo por qué me pareció que ustedes estaban tan felices. No es su asunto con quién salimos. Chicas, ya, en serio, ayer las buscamos. Sara hasta empapó a Michael por su culpa. ¡Con mezcla! ¡Fue desagradable! No debieron habernos buscado. Nadie les pidió que lo hicieran. Archum, ¿qué sucede? ¿Estás enojado? En verdad, sí. Archum, si te enojaste, tienes doble trabajo. Nastia, ¿qué es lo que quieres decir con eso? No sé, es una frase de donde vengo. ¡Me podrían haber chifado! Chicas, de haber estado aquí ayer, habría ido con ustedes. Bien, chicas, ya que están castigadas aquí... No podrán visitar a esos zombies. ¿Quieren caminar un rato? Quizás un paseo en su auto. Sigan soñando, basquetbolistas. Y, Timmy, cuidado, no te me acerques tanto. Sí, bien, bien, chicas. Chicas, sus carbonaras ya están listas. Cambiamos de opinión, Cami. De acompañante queremos carbonara. Disfrútenla. Chicas, no veo por qué tendríamos que esperar más. Nastia, al parecer, ellos habían ordenado primero. No pasa nada, esperamos. Chicas, miren, dejaron un auto aquí. Así es. No, no habrá autos, están castigadas. Sí, maestro Mike, nada de autos. No pueden ir a ninguna parte. Maestro Mike tomó la decisión correcta. Sí, maestro Mike, jamás entenderán sin un castigo. Sí, cuando las vea, les quitaré las llaves. Puedo ver sus caras tristes. Estarán tristes, pero aprenderán. Yana, no hay que pensar en sus caras tristes. Queremos justicia. Yalia, cálmate un poco. Bueno, chicas, vamos a otro sitio. No entiendo, ¿qué hace el maestro Mike, Yana y Lialia acerca de nuestro auto? Estarán por lavarlo. Basquetbolistas, quiero saber por qué nos están siguiendo. Chicas, vamos de paseo. Era genial. ¿Será algo genial? Basquetbolistas, no. Ya sabía que dirían que no. Teníamos que intentarlo. Ellas se lo pierden, chicos. Aquí pasará algo. El maestro Mike, Yana y Lialia reprenderán a las conejitas. Tenemos que verlo. Era interesante. Hola a todos. ¿Qué hacen? ¿Le harán algo a mi auto? Maestro Mike, conduciremos un rato por alrededor de la casa. No. Chicas, están castigadas. Así que nada de conducir. ¿Quieren decir que no podemos conducir nuestro propio auto? ¿Algún problema, maestro Mike? Maestro Mike, yo acabo de llegar. Quiero pasar tiempo con las chicas. Por favor. Porfis. No te servirá de nada. Leán. Lo siento, chicas. Están castigadas. No pueden conducir. ¿Es normal que hagan cosas así? No. Creo que se pasaron de la raya. Bueno, volvamos adentro, chicas. ¿Vieron? Están molestas. El maestro Mike les prohibió conducir. Sí, se lo merecen. Para nada. Vayamos y les damos nuestro apoyo. ¿Qué? Hagan lo que les digo. Creo que sé qué es lo que quiere hacer, Blondie. Oh, mira, Bernardo. ¿Habrá una pelea? Oh, cuatro contra cuatro. A ver. Lo que faltaba. Ahí vienen las ranas. Me pregunto qué quieren. Vienen a burlarse de nosotras porque no podemos conducir. Chicas, lo sentimos tanto. En serio, chicas. Nos duele mucho. Es un castigo cruel del maestro Mike y de las ratas. No se merecían eso, chicas. Ranas, ¿qué es lo que quieren? Vinieron a fingir un poco de empatía, ¿no? Bueno, olvídalo. No me interesa. No pelearán. Oye, Bernardo, vamos al remolque. Quiero algo de comer. Sí, vamos. Vi una malteada nueva en el menú. Chicas, entiendo muy bien que ante ustedes no tenemos la mejor reputación. Todos piensan que somos malas. Pero no es cierto. Nos sentimos mal por nosotros. Venimos a darles nuestro apoyo. Ranas, si es en serio, pues muchas gracias. ¿Por qué todos se enojaron? Todos piensan que somos malas como ustedes, ranas. Igual de insolentes y groseras. Chicas, nadie las entiende como nosotras. Nosotras sabemos lo que es eso. Eso es muy dulce, pero suéltame, Sonia. Blondimielas al cabello. Ranas, sí, son todo un amor. Estela, ya se me pegó tu perfume. Amiga, ¿te gusta? No tengo problema en prestártelo. Amiga. Lopa, eres tan dulce. Diana, tienes que disculparnos por todo. Chicas, son las mejores. Bueno, gracias, chicas. Genial por mostrarnos su apoyo. Muchas gracias. En realidad, gracias a ustedes por recibir nuestro cariño. El gusto es de nosotras. Nosotras igual. Oigan, ranas, queríamos vender nuestro auto viejo y... Diana. ¿Qué? Bueno, como son tan amables, se lo daremos a ustedes. Oh, chicas, cielo, sería genial, pero no podría ser gratis. Pagaríamos con nuestra amistad. Una amistad verdadera. Y siempre las apoyaremos. Yo conduzco. Oh, bebé, volviste a mí. Chicas, creo que caímos directo en su trampa. Se lo dije a Diana. No, chicas, vamos. Ellas fueron las únicas en mostrarnos su apoyo. Bien, sería genial ser amiga de ellas. Suelen ser interesadas. Nosotras también podemos serlo. Nastia, no, no somos así. Genial, chicas. Ellas conducen y nosotras no. Ya déjala, solo se están divirtiendo. Dima, ¿por qué estás enojado? No lo estés. Estábamos de fiesta, pero al final se canceló. Abby, si sigues haciendo eso, se acabó. Actúas como si yo no existiera. ¿Quieres decir que fue mi culpa? Kevin, ahí voy. Llevo tu bebida. Entonces, chicos, ¿qué decidieron? Escribiremos una carta a la escuela. Me parece excelente una carta a la escuela, Zachary. Toma. ¿Creen que seremos aceptados en la escuela con adolescentes normales? Sub. Claro, solo falta un mes para la escuela. Yo escribo. Ustedes son analfabetos. ¿A quién le dices analfabeta a mí? Yo tenía buenas calificaciones hace 100 años. Eso es mentira. Bien, Abby, escribe esto. Somos zombies y queremos estudiar en su escuela. Recuerda, Abby, todos somos deportistas. Kevin, no tienen que decirme qué escribir. Soy entrenadora y llevo en la escuela más de un año. Si somos aceptados en la escuela, será genial. Así estaré con Nastia todo el tiempo. Y yo con Nova. Sí, y reemplazaremos a los basquetbolistas como los chicos más geniales. Sí, sí, sí. Sigue creyendo eso. Y yo, yo seré capitana del equipo de porristas y formaré mi propio equipo. Abby, ¿estarás conmigo? No soporto a Sarah. Ni yo. Sarah, yo soy entrenadora. ¿Oíste? Entrenadora. No estará en tu equipo. Abby, escribe. No te distraigas. Yo tomaré esta carta y se la daré al director en persona. Oye, hay servicios de entrega. Zach y Ancia no entra al mundo moderno. Chicos, ¿creen que será difícil para nosotros? No olvídenlo. Solo tipos geniales estudiengan. Angie, ¿cómo yo? Dima, cállate. Tipo genial. Ok, ya vi. Pero lo soy. Sí, genial. Solo para hablar. A mí, en cambio, todos me tienen miedo. Oh, tú me protegerás de todo. Sí, y sabrás lo que es salir con un chico genial. Bueno, ¿listos para escuchar lo que escribía el director? Con esta carta los aceptarán 100%. Director de la escuela, los saludo por su labor y le pido acepte nuevos estudiantes. Zip, Zachary, Zach, Sub y Sara. Son deportistas y chicos geniales. Su comportamiento y actitud son aptas. Entrenadora Abby para servirle. Oye, era hora de comprar libretas y lápices. Hora de regresar a la secundaria. ¿Dónde compramos todas las cosas? Pues obvio, en una librería. ¿Dima nos llevará? Oigan, solo tengo un puesto. Bien, olvídenlo. Entonces iré yo. Hagan una lista de lo que necesitan. Oh, genial. Una libreta cebra, marcadores cebra, escuadras de cebra y unos borradores de cebra. Pequeña cebra, cálmate. Por aquí no habrá útiles así. ¿Es en serio? Sara, te compraré cosas de unicornio y tú le pintas las rayas. Abby, yo quiero mis libretas negras. Quiero que todas mis cosas sean negras. Bueno, luego entramos en detalles. Chicos, necesitamos que hagan una lista con todo lo que quieren. Para mí perdemos el tiempo. No nos van a aceptar en esa escuela. A ti no te aceptarán, pero a nosotros sí. Ya quiero estar en el aula con Kevin. Estudiaremos juntos. Bien, chicos. ¿Lo lograremos? Lo lograremos. Dima, dásela al mensajero. Esto es un error. No deben estar en nuestra escuela. Bueno, chicas, ya es la hora de actualizar nuestros diarios. Oh, no. ¿Por qué todavía tengo una foto de Michael dentro de mi diario? Yo, debo deshacerme de ella. Chicas, ¿qué calcomanías uso? ¿Rosas o azules? No, pa. Usa las que tu corazón te diga que uses. Chicas, quiero saber qué pasó entre ustedes y los basquetbolistas. Si volverán con ellos. Mari, ¿cómo podríamos volver si me enojo con solo ver la foto de Michael en mi diario? ¿Y si mejor utilizo las dos? No, pa. Usa la que más te guste. ¿Cómo están las cosas con los zombies? ¿Van en serio? Mari, no les digas así. Son chicos normales. Solo algo diferentes de nosotras. Y respecto a si vamos en serio, bueno, supongo que sí. Pero, ¿sabes? La escuela comienza muy pronto y ellos no estarán allí. No sabemos si seguir saliendo con ellos o no. Imagina lo que pasaría si entran chicos nuevos. Podríamos enamorarnos. Diana, siento que esa razón la acabas de inventar. Chicas, lo siento, pero creo que cambian de chicos muy rápido. Mari, no nos juzgues. ¿Qué podemos hacer si no hemos tenido suerte en el amor? Con los basquetbolistas perdimos el tiempo. Además, si no tienes una relación, no opines sobre la nuestra. Ya verán, chicas. Cuando regresemos a la escuela, volveré a salir con un chico. ¿Quién será, Mari? Diana acaba de decir que habrá nuevos chicos. Así es, chicas. Pero hay que movernos rápido cuando regresemos. Porque nuestras mejores amigas ranas no perderán tiempo. ¿Realmente creen que las ranas son nuestras amigas? Mari, a veces debes confiar, incluso hasta en las ranas. No sé cómo alguien puede ser tan ingenua. Se creyeron todo lo que les dijimos. Hasta nos dieron su coche. Logramos engañarlas. ¿Qué? ¿Qué? Chicas, ahora sí que logramos quitarle su vehículo. Sí, lo habéis visto. Todos nos saludaron con ese coche. Nadie podía despegar los ojos del auto. Nos veían a nosotras, no al auto. A nosotras y al auto. Escuchad, chicas. Me gustaron los tíos que nos saludaron. Pasaría de nuevo mañana por allí. Y tenemos que pedirles sus números. ¿Se imaginan que publiquemos unas fotos con ellos? A las conejitas les dará un ataque. Bueno, chicas. Ya soñamos suficiente. Tomemos el pegamento y pongamos esas fotos en la cartulina. Yo lo busco. Las ranas son las que mandan. Sonia, trae suficiente pegamento. Chicas, ¿están aquí? ¿Qué, Archum? Salgan, debemos hablar. ¿Ya no estás enojado? Es muy importante, chicas. No puedo callármelo por estar enojado. Bien, Archum. Si nos dirás que aún sigues molesto, no hace falta. No, quiero decirles que no debieron confiar en las ranas. Las engañaron por su auto. De veras, Archum. Descubriste el agua tibia. ¿Qué quieres decir? Sí. Yo lo vi venir. Ni modo. Si realmente nos engañaron para tener mi auto, pues muy bien. Eso quedará en su conciencia. Ese auto debió ser mío. Yo lo tendría y ustedes también. No, pa. Lo habrías arruinado. ¿De verdad dejarán todo así y no recuperarán su auto? Diana. No, chicas. No le quitaremos el auto a las ranas. No seremos como ellas. Recuerden, somos las más amables de la casa de campo. Genial. Bueno, chicas. Ya es su decisión. Mi deber era contarles. Muchas gracias, Archum. Estamos agradecidas de que nos cuentes. Y nos digas todo. Porque son mi equipo. ¿Entrenaremos mañana? Entrenaremos, Archum. Ve a descansar. Ya está. Ok, chicas. Tomaré su palabra. Nos vemos. Chicas, ¿qué fue eso? Ahora dan generosos obsequios a todas. ¿Pero qué hicieron las ranas para que les dieran un auto? Ah, aquí vamos. Oigan, ustedes nos prohibieron conducir. Así que estamos aquí siguiendo sus reglas. ¿Y cuál es el problema con ustedes? Creemos que llegaron en algún arreglo con las ranas. Nadie obsequia autos como si nada. Chicas, ¿qué acordaron con las ranas? Las ranas nos apoyaron. Y aunque sabemos que no son sinceras. Igual lo obsequiamos con gusto. Así que no hay arreglos, Maestro Mike. Chicas, cuando acaben las vacaciones, no toleraré esto en la escuela. Chicas, nosotras también nos apoyaríamos. Si fueran un poco más amables. Chicas, cálmense. No les van a regalar otro auto. Maestro Mike, lo sabemos. Conejitas, si las ranas las molestan, díganos. Estaremos para apoyar. Y conduciremos ese auto juntas. Cuando se lo quiten a las ranas. Oh, ratas, cuánto apoyo. No lo esperábamos. Hasta mañana. Vayan a soñar que les regalaremos algo a ustedes. ¿Aún están aquí? Chicas, ¿lo vieron? Chicas, pueden confiar en nosotras. Siempre estaremos ahí para... Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Adiós. Buenas noches. Eso no está bien. Es nuestra habitación. No pasa nada. Pueden dormir en las hamacas de afuera. Solo cuídense de los mosquitos. Bueno, chicas, a dormir. ¿Les parece? Genial. Chicos, denle me gusta, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen nuevos episodios. Nos vemos pronto y... Adiós. ¿Vieron eso? Adiós.